¿En dónde estaba viviendo yo? ¿Debajo de una roca con Patricio Estrella? ¿Por qué no le había puesto el dado a mi avena? Hola de nuevo y bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un lindo día. Como lo ven por el título del video, hoy por fin voy a estar probando sus combinaciones favoritas de avena. Obviamente en este video no voy a probar todas las combinaciones que ustedes tienen, porque son muchísimas, eran como 100 combinaciones o más. Entonces lo que hice fue escoger 5 combinaciones que me parecieron bastante interesantes, así que muchísimas gracias. Y sin más, comencemos con la primera, porque el tiempo es oro y hay que comenzar, sí o sí. ¡Suscríbete al canal! A esta la llamé chocolate o nada porque es como all or nothing. Si van a poner chocolate en su avena, asegúrense de que pongan un montón. Y alguien puso que le pone helado a su avena, así que dije, eso tengo que intentarlo. Nunca antes me hubiese ocurrido ponerle helado a mi avena, pero hoy es el día y estoy emocionada por probar esto. El primer bocado siempre es el mejor, yo opino eso, no el último. Usé este helado de acaí que compré hace unos días y creo que el sabor ácido del acaí va a ir muy muy bien con todo el resto del chocolate que tenemos aquí. Para que corte el sabor. ¿En dónde estaba viviendo yo? Debajo de una roca con Patricio Estrella, ¿por qué no le había puesto helado a mi avena? Y sobre 10, esto tiene un 9. Creo que es mucho chocolate para mi gusto porque no soy tan 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 fan del chocolate. Pero si a ustedes les encanta el chocolate y el helado y la granola, esta es su combinación de avena. Ok, y esta es la siguiente receta que ustedes me dieron. Esta idea tiene cúrcuma y yo sí le he puesto cúrcuma a la avena, pero no lo había hecho en muchísimo tiempo. Y de hecho pusieron curry, pero no tenía polvo de curry, entonces la cúrcuma parecido. Estamos tratando de trabajar con lo que tenemos. Poner cereal sobre la avena es tan bueno como poner granola sobre la avena. Voy a mezclar todo esto y voy a probar a ver qué tal. Tengo un poco de miedo porque, no sé, la cúrcuma con las fresas y el cereal. Calificación sobre 10, le doy un 9.5. 9.8, casi 10, no 10. Creo que debí poner un poquito más de cúrcuma porque apenas se siente, pero de ahí me gustó mucho más que la de chocolate. Ya, voy a decir eso y esa es mi idea final acerca de esto. ¡Esto! ¡Esto! Ok, la siguiente combinación de avena es una que me intriga bastante. Es un poco más extraña que la cúrcuma y también el helado y es garbanzos. Garbanzos dulces caramelizados sobre tu avena. Yo pensé que alguien iba a mandar algún tipo de receta salada de avena, pero no, no hay recetas saladas en este video. Lo siento por las personas que aman las cosas saladas, pero tal vez en una próxima ocasión haga de nuevo este video con ideas saladas. Ya les digo, muchas personas repitieron que les encantan las almendras, las nueces, los pistachos, el maní encima de su avena, así que yo los apoyo. Y finalmente la mermelada de... de agua. Y finalmente la mermelada de durazno de melocotón. Creo que la calificación de todo esto será un 6. 6 sobre 10. Si a ustedes les gusta poner garbanzos encima de su avena, continúen, pero yo creo que no soy fan. No sé, solo siento que hay algo raro con la textura. Tal vez, no sé, es mi problema. 6.5 tal vez por los frutos secos a toda esta combinación. Pero sí, máximo 6.5. Ok. Voy a ser completamente honesta con ustedes. Y la verdad es que creo que mis garbanzos estaban dañados y no voy a terminar de comer la avena anterior que les mostré. Porque luego, luego analicé cuándo cociné esos garbanzos y fue hace más de una semana. Entonces. Para la siguiente receta de avena hice una especie de pie de limón. Avena con sabor a pie de limón. Luego para los toppings agregué arándanos congelados porque es de sus favoritos también. La fruta congelada en general y también puse almendras y un poco de semillas de sésamo porque la persona que me dio esta idea decía que le ponía tahini. Que es como una pasta de sésamo, pero el tahini... A mí se me acabó y es bastante costoso. Hay que ahorrar para el próximo año. Entonces decidí poner semillas de sésamo porque eso sí tenía... Como sea, veamos qué tal está. Wow. No, en serio está súper... Sabe a 7 Up. A la gaseosa. Calificación de esto. 10 de 10. 9.8. 9.9. 5. 6. 3. 9. 10. 8. 11. 11. 12. 11. esta es una de las combinaciones que más se repitió muchos de ustedes dijeron que les encanta poner manzana, mantequilla de maní y canela esas tres cosas, pero esta vez traté de hacer algo diferente y puse algo que varias personas también mencionaron pero no tanto, que es zanahoria rallada y es una forma muy buena de comer sus vegetales yo antes hacía esto con el zucchini, rallaba el zucchini y se lo ponía la avena para crear más volumen pero la avena por sí sola, belleza ok, yo estaba demasiado cerca de la cámara, pero vamos a probar esto la mantequilla de maní nunca falla siento que es uno de los ingredientes que más me gusta para la avena incluso puedo comer avena con mantequilla de maní encima y nada más nada de fruta ok, veredicto, a esto le voy a dar un 9 sobre 10 no es tan buena como la avena con limón y tampoco tan buena como la avena con cúrcuma pero es un clásico y bueno, eso va a ser todo por el video de hoy espero que les haya gustado verme probar un montón de avena y yo la amo, yo la adoro, yo me casaría con ella si fuera legal tal vez eso es legal en algún lado ya, suficiente avena por hoy he quedado bastante satisfecha con todos los platos bowls de avena que comí hoy mis favoritas fueron la avena de cúrcuma y la avena de pie de limón la de pie de limón la tienen que intentar ustedes sí o sí y aparte tienen que poner helado en su avena porque también es un must déjenme saber en los comentarios cuál de todas estas recetas les interesó más y ya eso va a ser todo por el video muchísimas gracias por ver espero que tengan un día excelente y yo los veo en una próxima ocasión con un nuevo video y no tanta avena ya les digo no irse a los extremos porque fue demasiada avena y ahora estoy en coma de avena eso bye